No sé ni pa' qué has venido Si te lo he dicho mil veces, ¿qué pasa contigo? Solo dice estupideces pa' tu amigo Tú no me mereces y así te lo digo No, así te lo digo Me vas a venir a mí con tus tonterías Veo pibitos como tú todos los días Prometo, prometo, prometo y solo decías Me muero de risa, me muero de risa ¡Vámonos! Ay, yo sé lo que quiere No te lo voy a dar No sé lo que viene Pero contigo no hay que por mí te muere Yo también muero, muero de risa Sabe lo que quiero porque yo sé lo que quiero Porque tú quieres lo mismo, somos iguales, ma Yo sé que te hacen las difíciles estando con tus amigas Pero no llamas pidiendo más Amas, 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 hacerte a ver la cara Me subes pa'l cielo, después me disparas Pa' que me lo das y me lo quitas, ma Dime que tú quieras, aquí las cosas claras Bonita, de día, roja, de aliancería Demonía, de noche, me incito a pecar Cuando fuma se activa, conmigo se motiva Solita se activa, no puede parar Ay, yo sé lo que quiere No te lo voy a dar No sé lo que viene Pero contigo no hay que por mí te muere Yo también muero, me muero de risa Me muero de risa Oye, oye Dime dónde vas Así sin preguntar No quiero cuentas contigo Esto se va a acabar Tú que decías que por mí morías Que yo era quien prendía tu cama Puedes negarme, pero por las noches Ese deseo me llama Llama, llama, que tu cuerpo da Ya conozco bien tu debilidad Soy la fantasía que te hace soñar Yo soy fan de ti Yo soy fan de ti Yo soy un tímido Ay, yo sé lo que quiere No te lo voy a dar No sé lo que viene Pero contigo no hay que por mí te muere Yo también muero, me muero de risa Me muero de risa Me muero de risa ¡Gracias! ¡Sanita le contó! ¡Nos fuimos!